Esta chiquilla que se va volviendo mujer poco a poco, Gotita, Gabriela, es la que ocupa aquí el lugar ante los micrófonos Radio Centro. Aunque me digas te quiero, aunque me llames mi vida, No, no y no, no te lo voy a creer, Esas palabras tan dulces, puede que sean sinceras, Pero no, no y no, no te las voy a creer. Ya tú ves como todo pasa en esta vida, Yo prefiero una ilusión perdida, que me vuelvas a engañar. Una vez me dijiste que tú me querías, y recuérdate bien, Vida mía, que te fuiste un día, no volviste más, No, esas palabras tan dulces, puede que sean sinceras, Pero no, no y no, no te las voy a creer. Ya tú ves como todo pasa en esta vida, Yo prefiero una ilusión perdida, que me vuelvas a engañar. Una vez me dijiste que tú me querías, y recuérdate bien, Vida mía, que te fuiste un día, no volviste más, No, esas palabras tan dulces, puede que sean sinceras, Pero no, no y no, no te las voy a creer. Pero no, no y no, no te las voy a creer. Con la coquetería innata de una chamaquita, acaba de presentarnos. ¿Cuál es esa, eh? No, no y no, así muy modosita. Y tus papás, ¿qué te dicen cuando te portas así muy conquistadora? Que hay muchachos y que te pones muy lucidora. Pues, pues nada, no, no. No te regañan, no te controlan, no te dicen que, Oye, charros, charros, más discreta. No, porque no exagero, no me gusta, Ahora sí que exagerar de coquetería. Aunque no te des cuenta, exageras. ¿Sí? Pues claro, es innato, ¿no? En una muchacha de su edad. O más bien, en frente de sus papás, no quiere exagerar, pero sí es muy coqueta. ¿Sí? Sí. Pero no lo puede evitar, es de ella, desde niña fue así. No, pues ¿quién dice que lo emite? Es que dicen que si lo disimula, no, no puede. Hay hasta una película con ese nombre, de cuando esta muchacha era niña, jovencita pues. Ajá, Lucero. Que le canta coqueta, ¿no? Me gusta cuando vas en bicicleta. Ándale, me gusta cuando cruzas la banqueta, no me acuerdo. Me gusta cuando sabes coqueta. Qué letra tan romántica tú. Sí, pero es muy linda la letra, coqueta. No, la muchacha también. Ah, también, Lucero. Muy bonita. Pero sí, es algo tal vez, bueno, como dicen que no puedo evitar, es que no me doy cuenta. A veces no me doy cuenta. Pero, pero no, ahora sí que mis papás me dejan, ahora sí que ser. Pero notan que vas cambiando. Ah, claro, sí. ¿Sí que te dicen? Sí, mi papá me dice a veces, oye, es que, no sé, ponte medias o esa falda está muy corta. A veces me dice, o me dice, mejor ponte zapatos bajitos porque a veces me pongo unos super tacones. ¿Hasta él lo apantallas? Sí, a mi papá. Chaparro. Se queda chiquito. ¿Qué más te corrigen? ¿Qué otra cosa? Este, pues eso, nada más que sea discreta, yo creo que correcta, ¿no? Que no grites. Sí, que no grites. Ya no debes gritar porque ya eres una señorita y ya no eres una niña. Que tu risa sea también discretísima, no a grito pelón. Claro, que me siente bien cuando traigo vestido. Cuando. Este, ya no puedo sentarme, este, ahora sí que. Despatarrada. Desparramada. No, no, desparramada no. Sí, todos esos detalles que ya, bueno, ahorita que estoy creciendo, pues ya ahora sí que me los van diciendo. Es lo que luego le digo a Gotita, ¿no? Que es padre porque debe ser la personalidad de un artista. Finalmente todos los que estamos aquí somos artistas, ¿no? Claro, hasta yo. Claro, todos. Entonces tiene la personalidad así como que suelta, ¿no? Extrovertida. Y a veces hay unas que somos más, como que nos da pena, ¿no? Yo no soy tan así de, ay, andar cerrando el ojito y eso. Pero es padre, lo voy a aprender. Yo creo que el término medio, Rubi, es el ideal. Ni muy, muy, ni tan, tan. Pero la coquetería entre la mujer, pues se da aunque ella no quiera, ¿no? Sí, claro, ya lo dijimos aquí. Y más el hombre, si se le queda. Que es natural en una muchacha de su edad. Sí, es parte de lo que van aprendiendo. Van aprendiendo a relacionarse con los demás. A desarrollarse en sociedad. Sí. Y fíjate que cuando no son así es porque están acomplejadas, ¿no? Tienen algún problema, ¿no? Ándale. Que se conviven. O se hacen chis todavía en la cama. Ah, sí. Pues eso afecta el comportamiento de una muchacha, la vuelve insegura. Sí. ¿Tú no te haces ya en la cama? No, ya no. Ah, qué bueno.